...que tenemos, nosotros vemos que está por el índice de territorio y como lo tenemos que articular con el gobierno nacional. Entonces, pues yo espero poder llenar la tapa, pensado incluso subirme en bicicleta, porque hay que tener en bicicleta el sábado a las 5 de la tarde, pero sospecho que no puedo estar con el Consejo de Seguridad de la Ciudad, pero yo quiero llegar a la tapa, y que la gente vaya y que la gente esté en el tema, porque hacer eso es muy, 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 muy. Bueno, repasemos, se ha pasado esta semana, comenzamos el lunes, y usted tuvo una reunión muy importante, muy valiosa, una reunión de trabajo con los congresistas de los que también. Nosotros hicimos una reunión el lunes, en el Revolvo Positiva Tataño, el cumpleaños de abierto es el 11 de agosto. Hace un año estábamos celebrando los 200 años de nuestra independencia, de que nos sentamos el ritmo y tantas cosas.